Hola muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo que no tenía ni la más mínima intención de hacer ¿Qué pasa? Pues que este fin de semana he estado en Andorra, de acuerdo, y me encontré con esto Con esto de aquí, las figuras de Pikachu del 20 aniversario de Pokémon, de acuerdo, y os estaréis preguntando ¿Y por qué no tenías ni la más mínima intención de hacer este vídeo? Básicamente porque este vídeo va a ser una review de estas figuras y estas figuras aquí en España valen 20, 22, 24 euros Depende de la tienda de juguetes a la que te encuentres ¿Y cuál es el problema? Que yo estas figuras en Andorra las compré por 10 euros con 50 céntimos Si no te lo crees, voy a dejar una foto por aquí al lado, ¿vale? Porque cuando lo vi, dije, no me lo puedo creer que estén a mitad de precio Esto es una barbaridad, cogí, las metí en el carro, las pagué y me fui Así es, estas figuras, y es por eso que estoy haciendo este vídeo Y de estas figuras, si no, no lo estaría haciendo Cuatro figuras, 20 euros, qué barbaridad, madre mía Y bueno, básicamente por eso lo voy a hacer Y también os estaréis preguntando ¿Por qué en Andorra es más barato? O sea, ¿y por qué te lo has encontrado a mitad de precio en Andorra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente Andorra de España o de otros países? Si te interesa, quédate hasta el final del vídeo Porque en el final del vídeo lo voy a explicar, ¿de acuerdo? También, por último, me compré en Andorra también Un kilo y medio de lacasitos No os miento, está lleno de lacasitos ¿De acuerdo? Están buenísimos Y bueno, ya sin más dilación vamos a empezar con la review de estas figuras ¿De acuerdo? Así que, dentro vídeo Bueno, muy bien, pues ya pasamos a la review de estas figuras ¿De acuerdo? Son del 20 aniversario de Pokémon Y como estas, hay cuatro más ¿De acuerdo? Es decir, había o este pack O otro pack en el que había cuatro figuras diferentes Haciendo, pues, cuatro cosas también diferentes Primero de todo, vamos a observar un poco el envoltorio Pues, este envoltorio se caracteriza porque usa, pues, tonalidades totalmente doradas ¿Vale? Al ser, pues, el 20 aniversario Y supongo que todos, todo lo han querido hacer así ¿De acuerdo? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues, te ponen como algún tipo de escritos La travesía de un entrenador nunca acaba Cada generación hace amistad con nuevos Pokémon Y batalla nuevos peligros Se explora el mundo de Pokémon Bueno, te pone cosas como estas O, por ejemplo, información Las bolsas rojas en las mejillas de Pikachu Almacenan electricidad mientras duerme A menudo lanza una descarga Al encontrarse con algo desconocido Cosas así por el estilo ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, pues, una imagen de Pikachu Normal y corriente Y, bueno, pues ya está Pues es de la marca Tommy ¿De acuerdo? De la marca Tommy Para más de cuatro años Y, bueno, sobre todo El símbolo de 20 aniversario Pues para que se sepa Que es como una edición especial Así que, sin más dilación Vamos a empezar a abrir este paquete Voy a intentar abrirlo Sin... Sin romperlo Porque me interesaría conservar las figuras Me interesaría conservar las figuras En el mismo envoltorio ¿De acuerdo? Así que voy a intentar abrirlo Sin romperlo Vale, bueno Ya los he quitado del envoltorio ¿Vale? Me ha costado un poco Porque tenían como... Estaban como atados Y he tenido que cortar el... Los hilos que habían ¿De acuerdo? Así que, bueno Vamos allá con las figuras Vamos a empezar De arriba hacia abajo Y de izquierda a derecha ¿De acuerdo? Aquí tenéis Al primer... A la primera figura de Pikachu Allí lo podéis ver Entonces Peculiaridades de estos Pikachu Bueno, si os fijáis Todos estos Pikachu Son Pikachu macho ¿Vale? Porque si fueran hembra Tendrían la cola así Como en forma de corazón Entonces ¿Qué podemos destacar De estas figuras? Bueno Más que nada Destacar Esta tonalidad Dorada Es decir No es de un color Amarillo mate Sino que es Como un Amarillo Como brillante Y como así Con tonalidades doradas ¿Vale? Supongo que esto Esto lo han hecho Por básicamente Pues por conmemoración Al 20 aniversario De Pokémon Pues han usado Como este tipo de pintura Así dorada Para que todas sean así Entonces Este Pikachu Está así como en forma En forma de acción Como diciendo Alright O vamos allá Lo que sea Vamos a seguir Con el siguiente Con la siguiente figura De Pikachu Esta particularmente Es la que me gusta más ¿De acuerdo? Básicamente porque Tiene este elemento Diferenciador De las otras Que es Una hoja ¿De acuerdo? Entonces No sé exactamente Por qué Se debe estar poniendo Esta hoja No sé Quizás Tan solo lo hace Porque está jugando O quizás Se tapa de la lluvia O Sinceramente No tengo ni la más Menor idea Pero ciertamente Esta es la figura De todas La que me gusta más Ya podéis ver Que incluso Este detalle brillante No está solo En el color amarillo De Pikachu Sino que está En todos los colores Incluso en el rojo De las mejillas En el negro De los ojos En el negro También de las orejas En el marroncito Este que tiene detrás Todo, todo, todo Está como Como bañado Como una pintura Brillante Y como de color dorado ¿De acuerdo? Aquí tenemos el siguiente La verdad es que Este es bastante divertido Porque es como Si estuviera Gritando También podría dar La impresión De que estuviera Bostezando Pero por la pose De acción Que tiene Yo diría que no Más que nada Está gritando Y ya por último Esta de todas Es la que particularmente Creo que No me gusta tanto Porque Básicamente Es Un Pikachu Que está Os lo enseño así ¿Vale? Pero Tendría que estar así Porque es un Pikachu Que la gracia que tiene Es que está Está tumbado Como si estuviera Descansando Y este particularmente Es el que me gusta El que me gusta menos Allí lo tenéis Con los ojos A los Norlax Como si estuviera Durmiendo Bueno y aquí tenéis Las cuatro Las cuatro figuras La verdad es que He intentado Que no se le reflejara La luz En la cara Pero como son De esta tonalidad Así Brillante Pues Como que se les Se les refleja La luz En toda la Cocorota Como podéis ver Pero bueno Aquí los tenéis Más detalladamente Este es El Pikachu En forma de De acción Por así decirlo El que tiene Una hoja En la cabeza Madre mía Que resbaladizos son Esto es el que tiene La hoja en la cabeza Este Pikachu así Quizás un poco Más Más divertido Está así En esta pose Como si estuviera Gritando Y ya por último El que me gusta menos Es este de aquí Que está en pose De estar tumbado Básicamente En plan relax Y en plan Pues de tranco Bueno y hasta aquí El vídeo de hoy De acuerdo La verdad es que No tenía pensado hacerlo Porque estas figuras Tampoco O sea Tampoco Me hubiera gustado El dinero Que realmente vale Aquí en España Para Para comprarmelas Y tenerlas Pero como las vi Tan baratas en Andorra Pues No No pude Declinar la oferta Por así decirlo Entonces Lo que os iba diciendo De Andorra ¿Qué es Andorra? Básicamente Andorra Es un país Que está situado Entre España Y entre Francia Es un país soberano Totalmente independiente Y que no forma parte Del todo De la Unión Europea Aunque sí que goza De algunas cosas De la Unión Europea Como por ejemplo La moneda de curso legal En Andorra Es el euro Aunque sea un país Totalmente independiente Pues es el euro Luego también forma parte De la ONU De las Naciones Unidas Y entonces A lo que vamos ¿Por qué la gente Se va a comprar a Andorra O va a ingresar Su dinero En Andorra? Básicamente porque Es un paraíso fiscal ¿De acuerdo? No os habéis preguntado nunca Seguro que muchos de vosotros O vosotras Conocéis a The Gref El youtuber The Gref O a Willyrex A este seguro Si lo conocéis No os habéis preguntado nunca ¿Por qué Están viviendo en Andorra? Seguramente creáis Bueno Sí Pues están viviendo En Andorra Porque es un país Pequeño En el que Bueno Pues está muy bien Porque hay muy poca gente Viviendo Es un país muy bonito Porque hay muchas montañas No Nada más allá De estas cosas Están allí básicamente Porque quieren Evadir impuestos ¿Qué es lo que tiene Andorra? Andorra es un paraíso fiscal ¿Qué quiere decir eso? Os lo voy a leer Un paraíso fiscal Es un territorio O un estado Que se caracteriza Por aplicar Un régimen tributario Especialmente Favorable A los ciudadanos Y empresas No residentes Que se domicilíen A efectos legales En el mismo Es decir No hace falta Que estés viviendo allí Pero sí que hace falta Que seas Como un ciudadano Andorrano más Por así decirlo ¿De acuerdo? Entonces Típicamente Estas ventajas Consisten en una Exención total O una reducción Muy significativa En el pago De los principales Impuestos Así como El secreto Bancario ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente Están en Andorra No porque les guste El paisaje Sino porque Quieren evadir impuestos Y quieren De sus ganancias Que le quiten Lo menos posible A ser posible Que se queden Con todo lo que ganan ¿De acuerdo? Están allí básicamente Por eso ¿Por qué las cosas Son más baratas en Andorra? Básicamente Porque no te cobran El IVA Aquí en España Pues lo que compras Tiene un precio Pero luego tiene un añadido Que es el IVA Que básicamente Es un impuesto Entonces en Andorra Este impuesto No está Por ejemplo Tú en Andorra Te vas a comprar Una chaqueta En el Pull&Bear Y quizás no te cuesta 29,99 Sino que te cuesta 27,30 O lo que sea Eso es básicamente Porque no te están Cobrando el IVA Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Chicos y chicas Espero que no os haya parecido Un rollo esto de Andorra Pero básicamente Lo quería hacer Porque me parecía interesante Y bueno Pues creo que No está No está de más Que aparte de ver figuras Podamos aprender Alguna cosa nueva Así que Es por eso que lo he hecho ¿De acuerdo? Y bueno Sobre todo Dale like ¿Vale? No te lo digo yo Te lo dicen Los lacasitos Sabios son los lacasitos Suscríbete Si no lo estás Para más contenido De este tipo Y recuerda Quitamos todo el vídeo Compártelo Con quien quieras Nos vemos En el próximo vídeo Chao